Una de las cosas más notoria en mi obra es el manejo del espacio. El espacio de la obra en sí es asumido por los puntos, puntos que son como elementos cósmicos dentro de un espacio aéreo que achican la imagen de los elementos protagónicos, diríamos la vegetación o las obras mitológicas o las formas mitológicas. La última etapa de mi trabajo, esta etapa con los puntos, yo la he titulado series de sueños. Ahora lo que hago es reflexionar durmiendo. Espero que imágenes lleguen de una manera más sublime, de una manera más automática. No tengo ninguna proposición objetiva con la obra. Ella se va desarrollando sola. Yo trato de no formar parte de ella. Cuando yo me siento en la mesa de dibujo a dibujar las figuras que van a ser luego recortadas para ser pegadas en la tela, no me planteo nada. Tomo el lápiz y empiezo a trazar. Y voy leyendo las figuras que van apareciendo en la hoja y me voy guiando por ellas. Y es cuando aparecen las cosas más maravillosas. Es cuando de pronto surge una imagen que inclusive empieza a evolucionar influenciando otras imágenes y reproduciéndose ella misma. Y me da un material fabuloso que me sirve para varios cuadros. Es una comunicación con el papel. Es una comunicación con el lápiz. Es agarrar el pincel y diluir, diluir el color acrílico y aplicarlo suavemente sobre la hoja. Y aparecen las figuras.